Música Jalisco tiene una gran biodiversidad y reúne todas las características que se requieren porque obviamente, nomás por darte un ejemplo, en Puerto Vallarta tenemos un destino de sol y playa pero es un destino totalmente mexicano donde realmente el turista viene a gozar, o sea, viene a disfrutar y obviamente aquí va a encontrar la cultura, la gastronomía, la aventura, va a disfrutar de infinidad de cosas como se va a poder disfrutar en Jalisco y estamos también trabajando en esta biodiversidad, también trabajando en lo que viene siendo un destino sustentable. Jalisco tiene que ser un destino sustentable, por eso el gobierno del estado de Jalisco está trabajando para que toda la electricidad que ocupe en las áreas públicas, los destinos turísticos sea con una energía renovable, con una energía limpia, que realmente se aprovechen nuestras presas, se aprovechen nuestros vientos para poder disfrutar de esta biodiversidad. Jalisco obviamente es un estado que tiene 125 municipios ahorita actualmente, pero de esos 125 municipios pues tiene ganadería, tiene la agricultura, tiene la joyería, tiene vestidos, o sea, por eso es el segundo lugar a nivel nacional el estado de Jalisco en su economía y obviamente en la generación de empleo. Una parte también tenemos Puerto Vallarta, es el destino turístico principal de Jalisco, es el número uno de Jalisco, Puerto Vallarta para Jalisco. Estamos trabajando ahorita para el turismo de Sudamérica, tanto de Bogotá, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Argentina y de Perú, que son los destinos importantes de Sudamérica. Estamos buscando y estamos tratando de buscar vuelos directos, a lo menos de algún, ya sea de Argentina o sea de Colombia, para que la gente pueda volver y pueda venir aquí a visitar a Jalisco, visitar Puerto Vallarta y visitar obviamente la ciudad colonial como es Guadalajara y obviamente todos sus alrededores. Pero también tiene Jalisco esa cultura mexicana, pues que obviamente no se va a cambiar porque el destino que tiene Puerto Vallarta es el destino más mexicano de México. O sea, sigue estando con su infraestructura, con sus calles empedradas, con sus tejas, con su pueblito tradicional, con su iglesia, con su malecón, con unas bonitas playas y obviamente con la montaña, la montaña Sierra Madre Occidental. O sea, Jalisco y Puerto Vallarta tienen mucho atractivo. Puerto Vallarta recibe 3 millones nomás de puro turismo, tanto nacional como internacional. Aquí no llega el turismo canadiense, no llega el turismo americano, no llega el turismo europeo. No llega, ahorita tenemos un vuelo directo, tanto de Manchester como de Londres, una vez a la semana. Y eso hace que también hemos tenido vuelos directos de Holanda, de España, vuelos de Alemania que han llegado aquí a Puerto Vallarta y también tuvimos hace tiempo un vuelo directo de Argentina a Puerto Vallarta. Y es lo que estamos ahorita trabajando, negociando y viendo para el turismo sudamericano y a través de rutas y destinos puedan venir aquí a nuestro destino turístico. La verdad, la gente, todo el territorio, espero que vean las imágenes, lo bonito. Esto es una parte de lo bonito porque la verdad, pues el tiempo que tú tienes aquí es poco, pero la verdad tiene infinidad. Aquí puedes hacer, la gente que quiera ir a pasearse a las casas de hacienda, pues tenemos pueblitos bonitos, pintorescos, pero sobre todo con la tradición totalmente mexicana.